La gente está preguntando qué es lo que traigo Yo le respondo, salsa buena Me pasó de baile en baile y me preguntan Yo le contesto, salsa buena Y como le sorprendió Esta salsa buena, a ver la rumba que tiene La orquesta nueva A ver la salsa que tiene, nene La orquesta nueva Salsa buena, salsa buena Ay, yo te canto, salsa buena Y te presento la orquesta nueva Salsa buena, salsa buena Ay, milla, cuidao que te queman Hoy esta salsa, hoy esa es pura cantera Salsa buena, salsa buena Oye, salsa bien buena Ey, damas y caballeros, esta es la nueva Salsa buena, salsa buena Ay, vacílalo, ahora le grita Oye, mira, bella, mi nena Salsa buena, salsa buena Oye, yo sé que te va a gustar No te amas y la aloe, mi nena Salsa buena, salsa buena Ay, milla, ten cuidado, mi hermano Porque la nueva viene a acabar Salsa buena, salsa buena Oye, yo te juro por mi madre La orquesta nueva hoy es la primera Salsa buena, salsa buena Me pasó, me pasó de baile en baile La gente me pregunta ¿Qué es lo que traigo? Yo le respondo ¡Ajá! ¡Oye, mamá! ¡Qué buena! ¡Ay, ay, ay, ay! Salsa buena, salsa buena Ay, mira, yo sé que con qué está Ahora sí voy a llegar Salsa buena, salsa buena Oye, mira, yo y Charlie traemos A la gente boricua, salsa bien buena Salsa buena, salsa buena Ay, salsa bien buena Y damas y caballeros, esta es la nueva Salsa buena, salsa buena Ay, no, no, no te meta con esta Porque tú nunca podrás Oye, yo te lo dije Y no me creía A la gente boricua, es la nueva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la revolución de la orquesta nueva a la música latina. ¡Nos vamos!